El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador habla con la playa, el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, 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 el pesc Los pescadores Concieron los aplausos Cargando el inter Al hueco de los amores Concieron el supermercado El pescador Habla con la luna Con fuerza El pescador El coro es lo más importante El pescador Suelta por allá El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador Suelta por allá Pianos Un, dos, tres, cuatro Si, 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 si Supermer Si, re, 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 re Fafa Fafa, fa, 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 si Fafa, mi, lo, mi, si, si Fa, si, 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 si Re, 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 fa, fa El chafa, fa, 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 si Fafa, mi, lo, pa, mi, si, si El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador habla con la playa, el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador habla con la playa, el pescador habla con la playa. despacito